¡Muy buenas a todos! ¡Sean bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars! Vamos a iniciar con Dynamite porque ya voy a tener mi primer íncono de jugador. Pues he estado jugando partidas desde el sábado y pues me di cuenta que iba a llegar a maestría, bueno a maestría de oro 2 y decidí pues grabarlo para pues obtener mi primer íncono porque pues sería un logro, no digo, con Dynamite. De hecho hasta me costó muchísimo trabajo subir a 800 copas, pero bueno, yo creo que por ahí vamos bien. Yo creo que vamos a iniciar primero uno de supervivencia dúo y vamos a ver si me va bien. Si no me va bien, pues nos vamos a Atraco porque el mapa de Atraco está algo difícil. Casualidadmente en ese mapa de Atraco utilizan mucho a Colt y es un dolor de cabeza. Ya que Colt pues lo pueden utilizar desde muy lejos y la caja les queda cerca, así que pues no me conviene arriesgarme. Pero bueno, vamos a intentar ganar, espero, intentar sobrevivir hasta el último, yo te digo. Uy, casi me lo mato a este. Uy, buena. El talk es cheap. Bien, mató a uno. Uno me va a hacer. Uy, cuidado. Uy, cuidado ahí. Uy, está aquí me maté. No me maté. Ya ven. Me regalé. Lo siento. Mi amigo de Crowe no debió haber hecho eso. Intenta sobrevivir mientras puedas. Uy, colegio, colegio, colegio. No te mueven, no te mueven, no te mueven. No te mueve, chico. No te mueve. No te mueve. Quítate en la calle. ¿Qué hago? Porque ese si se acerca ya vale. Nice, 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 nice. ¿No la has ido? Dios mío, no la has ido No, 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 no Estaba difícil No, estaba difícil de hecho Bien, vamos a cortar No me importa, no sé si voy a cortar Porque perdió la otra Vamos a hacer un pequeño corte A ver si podemos ganar Me hubiera gustado grabar eso, ¿saben? Me hubiera gustado grabar eso Dios mío, eso estuvo épico Estuvo bastante bueno No pensé que iba a ganar esa partida Por eso no la grabé Y siempre gano cuando no grabo, ¿saben? Bien, vamos a uno de atraco ahora No creo ganar, la verdad Dios, 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 Dios ¿Qué hago? Esto se pone cada vez más difícil en un segundo Bien Vamos a iniciar de nuevo La partida anterior no la que se dio a la corte Esto hubo un poco Nos humillaron, nos humillaron Así que vamos a iniciar otra Y... No sé, da qué tan buena O qué tan difícil estará Mira Podría... Podría... Podríamos ganar Podríamos... ¿Qué hacen? ¿Qué hacer? No la tiene a nadie No la tiene a nadie No le gané No le gané Noley No te metrabes ¿En serio? ¿Sí? Bueno, no importa, menos tiempo No sea Oh bueno, nos alcanza a matar Remate la partida yo creo Uy, así Bueno, nos tocó una partida de tóxicos No mames ¿Qué hice? No, si nos alcanza a matar Todo aquí en el lugar WTF, nunca pensé que querían jugar de nuevo Vamos a ver, jugar otra y a ver qué tal nos va Oye, pero decía Trinhard Man El que traía, ¿cómo se llama este? Ya no me acuerdo si se llama este Miren Trinhard Man O sea que en pocas palabras es un Trinhard ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, no importa Uh, uh, uh Ya, estoy cerca Tiene Tiene Jó marca Tiene Nos van a matar Uh, no alcanza a tirar el Barril Y nos dan lo mejor No, 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 no No digas No, 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 no Si llego Si llego, si llego, si llego Hijo de la chingada No podemos ganar Ah, pues es que aquí, es que aquí se vio, eh Bien, vamos a jugar a mí Eh, el Bull si quiere Vamos a ver Trigarman se nos fue Bueno, de todas formas no jugaron tan mal Yo la cajé también, yo creo Es que usar a Dina en este mapa Me complica bastante De hecho hay un mapa de Atraco Que puedo utilizar Mi pregunta Ah, a Dina Mike Esta suerte Tenemos al piper ¿Quién quiere un TNG? No, no me hagas ir No, no se sabe No se sabe ¿Dónde esta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bueno, lo bajamos Bueno, mínimo tenemos algo de tiempo A ver si vienen. No, Bull, es que les hice la entrada. Nada mal. Nada mal. Vamos a girar así solamente. No sé qué está haciendo mi equipo. Pero lo voy a tratar. No me jodas, ya nos bajaron. No me jodas. No me jodas. Acércate, acércate. Acércate. No me jodas. 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 Bien, ya cargó. Así que regresamos. No me jodas. 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 ¡No! 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 ¡Dios! Por un momento pensé que la iba a liar aquí. ¡Uf! ¿Qué hago? No me puedo recubrar a partir de los manos. ¡No! ¡No! ¡La suerte! ¡Maititan las cosas! ¡Malditos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aprovechan, aprovechan! ¡Uf! ¡Casi! ¡Aprovecha el buff! ¡Aprovecha el buff! ¡Verdad! 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 ¡No! Mira, nos la pueden liar, eh. No podemos ni confiarnos porque sabemos que podemos perder. Sabes lo que soy capaz, ¿verdad? ¡Oye! ¡Fallaste! ¡Ya! ¡Ganamos, ya! ¡Ahí está! ¡Muy buena, este! ¿Cómo se llama, eh? No sé cómo se llame, pero el chiste es que se lo ganan. Es más, hasta le damos un león. No sé cómo se llame, estamos un león. ¡Dios! Para llegar al título... ¡Verdad! 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 Y yo creo que hasta aquí termina el video, porque pues perdí varias copas y necesito volver a recuperarlas. Pero bueno, muchas gracias por ver, gente. Nos vemos en otro video de Brawl Stars. Y bueno, suscríbete, dale like. Nos vemos, ¡Hasta la próxima! ¡Chao! T06 Tto Gracias por ver el video.